Hola, soy el padre Héctor Ramírez de Mater Fátima. Creo que ya a estas alturas de la historia humana nos hemos dado cuenta que el dragón rojo y la pantera, el comunismo y la masonería ya no tienen miedo de presentarse con toda la desfachatez en el mundo. Por ejemplo, a través de los satanistas pidiendo el nuevo orden mundial, los sistemas socialistas y comunistas flagelando a millones y millones de personas, la Organización de las Naciones Unidas presentando el aborto como derecho humano universal, la eutanasia como también la forma dulce de deshacerse de los ancianos, la ideología de género destruyendo las nuevas generaciones. Y también, como dijo Sor Lucía, la batalla final entre Satanás y Cristo será contra la familia. Y el Papa Pablo VI, San Pablo VI, nos avisó, nos advirtió que el humo de Satanás también ya había entrado por alguna de las rendijas de la iglesia. Son suficientes razones para que los católicos comprendamos que estamos en medio de un combate espiritual. La Santísima Virgen, aquí en Fátima, nos llamó a luchar por el triunfo de su Inmaculado Corazón. Por eso, una vez más, Mater Fátima quiere lanzar una gran misión para el continente americano. Queremos ir juntos, varias realidades como Rosario Mar a Mar, Rosario Sin Fronteras, Consecratio Mundi, Frisidim, la misión de amor de Dios por el mundo y unión de voluntades y otros que se quieran sumar para luchar para que estos flagelos que tantos corazones, familias y personas están haciendo sufrir, ya no lo hagan más. Queremos pedir la intercesión de la Santísima Virgen. Esta misión continental consta de cinco pilares. El primero, seguiremos invitando a todos los católicos de este continente a que sigan rezando el Rosario Diario como la Virgen nos dijo. Que hagamos ayuno los miércoles y los viernes a pan y agua si es posible. Tercero, vamos a invitar a que la gente conozca y viva la devoción, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, precisamente anunciada aquí en Fátima, Portugal y después confirmada a la hermana Lucía en España. Esa comunión reparadora que tantos bienes puede traer al mundo. Cuarto, esta misión continental se va a unir del 7 al 13 en un sitio jericó que Mater Fátima Lanza Mundial también nos vamos a unir como continente a este sitio jericó. Que son siete días de adoración con Rosario y oraciones pidiendo, suplicando al Señor que nos ayude a renovar nuestras promesas bautismales y rechazar a Satanás de nuestras vidas. Y quinto pilar de esta misión va a ser consagrarnos o renovar nuestra consagración a los sagrados corazones de Jesús y María a través de la intercesión de nuestro Patrón Universal de la Iglesia, San José. Tenemos cinco intenciones prioritariamente por las cuales queremos pedir en esta misión. La primera, queremos pedir la conversión de los pobres pecadores y reparar por todos nuestros pecados y ofensas que hayan ofendido a los corazones de Jesús y María. Segundo, queremos pedir por la paz y la libertad de los pueblos, especialmente todos aquellos pueblos que el comunismo está flagelando en América Latina y en todo el continente americano. Tercero, queremos pedir por la familia y la vida, para que verdaderamente la vida sea acogida, amada y sea preservada hasta su muerte natural. Cuarto, queremos pedir por los sacerdotes y la iglesia católica. Y quinto, queremos pedir al Señor que nos libre de esta pandemia que tanto está flagelando a la humanidad en estos momentos. Por lo tanto, os invitamos a todos los católicos que se sientan llamados por María, por el corazón inmaculado de María, a este combate espiritual, a unirnos por el triunfo de su inmaculado corazón. Que Dios les bendiga y sigamos haciendo sonreír a la Santísima Virgen. ¡Gracias! ¡Gracias!